...el promedio de edad en la mesa. Así es, ahora nos toca hablar con la juventud del Partido Colorado que justamente ha presentado un proyecto de ley para que los vehículos nuevos, los cero kilómetros, tengan una etiqueta con información sobre su nivel de seguridad. El objetivo de esta iniciativa es lograr conseguir disminuir los accidentes de tránsito graves. En nuestro país, los últimos datos disponibles que están vinculados a los primeros seis meses de este año indican que se registraron casi 10.000 accidentes de tránsito de los cuales 196 fueron siniestros fatales. Así que para ampliar toda esta información recibimos ahora en la mesa a Federico Debrum y a Federico Luzardo. Los dos son integrantes de la juventud del Partido Colorado y coautores de este proyecto que hoy vamos a desarrollar aquí en la mesa. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos. Bueno, ¿qué fue más o menos lo que los números sí son muy graves? ¿Por qué consideran justamente ahora presentar esto vinculado a los autos cero kilómetros? Bueno, esta iniciativa en realidad la empezó a trabajar en marzo de este año. Un poco, bueno, tuvimos un verano bastante triste en este tema. Hubieron varios casos sonados de temas de seguridad vial. ¿Se acuerdan del accidente manantiales? Este, bueno, el ómnibus de Copsa. Y bueno, a mí personalmente me interesa el tema de autos. Lo hablamos con Federico y con otros compañeros más. Y fuimos a hablar con Felipe Schipani, el diputado con el que estamos, para plantearle la posibilidad justamente de poder presentar un proyecto de ley. Un poco basándonos en una iniciativa que se había presentado ya en Chile, también para ser obligatorio el etiquetado de los vehículos, con el resultado de las pruebas de seguridad que realiza Latin NCAP. Y también una iniciativa que había presentado ANCOSEP, que es una asociación civil, a principios de este periodo de gobierno, ante la UNASEP, que no llegó a tener tratamiento parlamentario, es decir, un proyecto de ley parecido a este. Nosotros creemos que este tema es un problema bastante grave para nuestro país, que es como uno de esos temas que se pone en la agenda pública, porque hay determinado tipo de situaciones que son muy tristes y que en definitiva a la gente les generan como una situación de empatía y que después como que desaparece el tema de la seguridad vial. Y en realidad, para tenerlo en contexto, es la tercera causa de muertes violentas en nuestro país. Genera más de 2.700 heridos graves y si lo pensamos de un punto de vista quizás más frío económico, son 600 millones de dólares que nos cuesta como sociedad el resultado de los accidentes de tránsito. Son números que aparte año tras año van en aumento, ¿no? Sí. Vinculado por lo menos a los accidentes fatales. Exacto. ¿Y cómo fue la experiencia en Chile? Me imagino que igual debe existir cierta resistencia de las empresas, de los autos, a que lo cataloguen como un auto poco seguro. ¿Cómo puede avanzar frente a esa disyuntiva? Bueno, en Chile fue presentado 2018, 2019, ahora no tengo recuerdo, justo fue en medio del cambio de gobierno. Entonces, o sea, tuvo tratamiento parlamentario, si mal no recuerdo, ya fue aprobado. Chile tiene un proceso parlamentario medio extraño, que es como que después pasa una especie de, como un órgano que canaliza técnicamente las leyes y no ha tenido reglamentación. Ah, ok, no está en funcionamiento. Exactamente. Y Uruguay tiene una ventaja, que es que Uruguay, o sea, podría ser visto como algo malo, pero en este caso es una ventaja, que es que no es fabricante de vehículos. Entonces, no tenemos la presión de los fabricantes, que son realmente los que como más presionan con estos temas. Entonces, en ese sentido, bueno, Uruguay podría llegar a ser el primer país de Latinoamérica en tener un proyecto de ley de estas características, porque justamente, bueno, creemos que no va a tener oposiciones fuertes en ese sentido. Me gustaría que... Perdón. El proyecto plantea un par de cuestiones. Por un lado, la obligatoriedad del etiquetado de los vehículos nuevos a la venta. No se podrían, si se aprueba, vender estos autos sin la etiqueta de seguridad. Pero también plantea que si no tuviera la etiqueta de seguridad del LatinCAP, el propio vendedor se haría cargo de brindar los elementos de seguridad. ¿Cómo sería esa posibilidad? Porque no todos los autos nuevos tienen las pruebas del LatinCAP hechas. Bueno, en el caso de que no tenga ninguna prueba de seguridad, no va a ser obligatorio que tenga ningún tipo de etiquetado ni información extra. Es simplemente aquellos autos que sí fueron testeados y sí tengan un testeo, tienen la obligación de ponerlo. O sea, va más por la positiva. El que lo tiene, se lo reconocemos. Y al que no lo tiene, no se lo demandamos de alguna manera. Exacto. Eso son un poco de la naturaleza de LatinCAP y de Latinoamérica en general. LatinCAP, dentro de los ENCAP globales, es el más nuevo. Es el que recién está empezando y cada vez intenta testear más autos. Entonces, sí, se crea como un dilema entre, bueno, hay autos que no están testeados. Y está, se espera, en especial con esta ley y posiblemente leyes similares en otros países de Latinoamérica, que esta situación mejore a nivel regional y que más autos terminen siendo testeados a llegar a un punto donde la vasta mayoría tengan el testeo para mostrarle a los concesionarios. O sea, ¿no hay establecido algún tipo de sanción para los autos que no cuenten, en definitiva, con ese etiquetado? Claro, o sea, nosotros hicimos un relevamiento en los años anteriores de las ventas y lo que hicimos, o sea, lo que dimos cuenta es que más o menos LatinNCAP tiene el 75% del volumen de ventas testeado, pero no de la variedad de modelos. Entonces, tiene poca variedad de modelos. No ha sido volumen. Es el 75%, digamos, del parque automotor uruguayo, si lo trasladamos acá. Exacto, pero no, si vos discriminás por todos los modelos que hay, tienen mucho menos. Se puede pasar que hay algunos autos que no... Por ejemplo, vehículos de alta gama, por ejemplo, vehículos que se venden poco. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en nuestra propuesta inicial, éramos mucho más ambiciosos. Porque nosotros queríamos incluir a los otros NCAP, no solo LatinNCAP, porque existen en el resto del mundo, EuroNCAP, JapónNCAP, etc. para tener más valiedad. O sea, estamos hablando de NCAP, cuando hablamos de NCAP, hablamos de estas tarjetas de seguridad. Exacto, de las pruebas de seguridad, que realizan en diferentes partes del mundo. Pero el problema es que, y esto es algo bastante triste que pasa, que un vehículo que sale, no sé, de Japón, que uno lo ve en la calle y es idéntico si va a Europa y si va acá, uno lo ve y es igualito, cuando lo hace en la prueba de seguridad en un otro país, en un país capaz que saca cinco estrellas, y acá en Latinoamérica saca cero. Eso es algo llamado el doble estándar de la industria. Lo que hacen, y esto han habido casos puntuales en los cuales se ha demostrado, es que el fabricante, la fábrica, cuando está en la fábrica, salen vehículos, digamos, de la línea de ensamblaje, y en un momento dicen, paran la producción y dicen, bueno, esto va para Europa. Y después dicen... De hecho, vamos a hacerlo más barato. En serio. Puntos de soldadura. La aleación del metal, o sea, el metal que utilizan para los otros. Entonces, uno dice, está así, capaz que el que va para Europa tiene una pantalla más grande, una cámara... No, tiene un mejor cinturón de seguridad, mejor airbag, mejores frenos. Exacto, entonces... Pero, ¿diferencias entre cinco y cero? Sí, o sea, no voy a poner casos puntuales, pero sí. O sea, hay casos en los que efectivamente el mismo vehículo, que uno lo ve por afuera, entre y por afuera, y son exactamente idénticos, en un lugar saca cinco estrellas y otro saca cero. Entonces, claro, nosotros dijimos, a ver, si nosotros incluimos a todos los NCAP para tener más variedad, o sea, la parte de volumen, tener variedad, lo que sucede es que un vehículo, capaz que no tiene test de Latin NCAP, va a venir con cinco estrellas y alguien se lo va a comprar pensando que es seguro, y después lo prueba en Latin NCAP y saca cero estrellas. Entonces, nosotros dijimos, antes que ser ambiciosos, nosotros lo que queremos es respetar el fin de este proyecto de ley, que es informar a la gente. Y entonces, si tenemos una ley que en definitiva tiene vehículos que capaz que son cinco estrellas y al final son cero, no informa, desinforma. Por eso es que, bueno, a medida que fuimos hablando con, por ejemplo, ACAU, que es la Cámara de Importadores de Vehículos, con Latin NCAP, obviamente, que nos ayudaron en la parte de este proceso, con otras asociaciones civiles muy interesadas en este tema, fuimos cambiando el proyecto de ley, aprendiendo, obviamente, de este tema y también cambiándolo para que sea lo más preciso posible. ¿Y te parece, ustedes creen que el elemento de tener ese sticker o ese logo, ¿va a ser decisivo a la hora de que un ciudadano elija comprar o no un auto? ¿Puede ser así en las experiencias del mundo? Nosotros creemos que sí. O sea, hay como dos grandes factores. De por sí, la industria, tanto en Uruguay como en, no sé si es cierto en Latinoamérica, pero sí en la región más cercana a nosotros, ha ido trasladándose poco a poco cada vez a autos más seguros. Y se nota que el uruguayo, el consumidor en general, busca autos más seguros en general. Y por otro lado, aunque otros países que tienen leyes similares a esta, en especial, por ejemplo, en Europa, son cosas que ya de por sí están establecidas a la hora de qué autos se pueden vender y qué no. Es decir, la seguridad es, o sea, siempre, en lo que hemos analizado siempre ha sido como dos pilares. La gente lo busca, a la par que los gobiernos y los países buscan que estas cosas de seguridad estén presentes. Ahora, una duda que se me genera es, ¿la búsqueda de esto, digamos, es como una contribución cultural a que la gente se vaya acostumbrando a mirar el tema de la seguridad de los vehículos cuando los compre, como la ley de etiquetado y el exceso de sodio, o busca otra cosa? Porque la pregunta, y acá comento capaz que la, muestro mi desconocimiento, pero uno podría, por motus propios, se va a comprar un vehículo, entrar a la TNNCAP y fijarse cuáles son los estándares de seguridad del modelo que se va a comprar en caso que los tenga. O sea, eso ya podría ocurrir. La diferencia sería que ahora eso, el auto estaría especialmente etiquetado y uno sabría y lo vería y entonces acostumbraría a verlo y a lidiar con esa información. ¿Es eso lo que buscan? Sí. Lo suyo con, obviamente, siempre está abierta la puerta a que la gente pueda ir a buscar la información. Más, en el proyecto está establecido que en el etiquetado tiene que haber un código QR para que la gente, si quiere, pueda ir a la TNCAP y buscar más información. El problema y lo que veíamos de antemano cuando creamos este proyecto es que mucha de esta información es para el que sabe de autos. El que está enterado de todas estas cosas de seguridad es el que todos los días se levanta y ve qué autos vienen, qué autos salen, qué cosas de tecnología tiene, que después la gente común no se entera y no solo que no se entera, sino que no sabe que existe. Porque vos vas a buscar un auto que capaz te dicen sí, tiene 4, 6, 70 airbags y que después, en el choque, la corrupción sería no aguanta. Y la persona dice, ¿cómo puede ser mi auto que sea inseguro si yo fui especialmente, fui a buscar que tenga 6 airbags y todo eso? Pensemoslo así. O sea, nadie es experto en todo, digamos. Entonces, yo voy a comprar una cafetera y me puede salir mala. Y lo peor que me puede pasar es que tire la plata a la basura. Ahora, yo compro un auto pensando que es seguro y el momento en el cual me entero si es seguro o no es el momento del accidente. Y no tengo la chance de probarlo de vuelta muchas veces. Entonces, como justamente mucha gente dice, ah, mirá, voy a la concesión y me dice, no, porque tiene 2 airbags, tiene 5 cinturones y en el cel de 3 puntas. Eso es lo mínimo que puede tener. Si no tuviera eso, no se podría vender. Pero aparte, incluso, exacto, incluso teniendo 6 airbags, si la carrocería del vehículo, como pensamos, los huesos del auto, cuando sufren un impacto, ceden, o sea, se doblan, permiten que lo que está afuera se meta dentro de la carrocería, ahí no hay airbags, no hay cinturones de 3 puntas, no hay nada que uno lo pueda salvar. Y otra cosa que debemos decir es que, a ver, nosotros creemos que la forma más fuerte de poder generar este tipo de cambios es atrás del consumidor. O sea, que los cambios sean voluntarios, no por imposición de leyes, es decir, vamos a prohibir la venta de autos inseguros. Nosotros estamos convencidos que, porque en la franja de precios de vehículos más bajos hay hoy en día vehículos 5 estrellas. Entonces, es el propio consumidor el que le va a ir a demandar al vendedor y, en última instancia, al fabricante que le proporcione vehículos más seguros. Y, a su vez, eso eventualmente se traslada al mercado de usados. Digo, a medida que se va renovando la flota, entonces eso también democratiza el acceso a vehículos más seguros. Bien. Les habrán dicho en todo este tiempo en el que vienen trabajando con esto, qué pasa con los conductores, ¿no? Porque podemos tener los autos certificados 5 estrellas, pero si no hay una tarea de educación mucho más fuerte, tendremos autos seguros, pero conductores imprudentes, como vemos todo el tiempo en la calle. Sí, yo creo que está de moda eso de decir, o sea, todo es multicausal, digamos. Siempre uno habla de inseguridad, habla no sé qué, siempre es multicausal. Bueno, la seguridad vial también es multicausal y, además, para ser sinceros, o sea, los autos en volumen de, por ejemplo, fallecidos, serios graves, representan un porcentaje mucho menor que, por ejemplo, motos. Entonces, formación de conductores, tema de motos, asistencia médica en carretera. Hoy el 80% de las personas que fallecen, fallecen en el mismo lugar del accidente. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no llega la emergencia móvil? En el resto de países donde las cosas funcionan mejor, ese 50%, entonces, es otro problema, otro flagelo que tenemos. Entonces, este es un problema que es complicado, tiene muchas aristas. Creemos que esta ley, en primer lugar, bueno, permite un cambio en el mercado de vehículos para que los vehículos sean más seguros, pero, además, permite que el tema de la seguridad vial esté en el tapete, esté en la discusión pública. Hemos visto hace poco, bueno, todo el tema de la discusión de las multas, de los radares, pero eso, en definitiva, o sea, esto del tema de los vehículos es quizás mucho más importante que ver si, bueno, iba distraído y iba más rápido el límite de velocidad, o sea, esto es lo que hace la seguridad vial en serio, digamos. Igual, me interesa ver cómo observan ustedes que están preocupados en el tema y que, además, vienen de otra generación en la que habitualmente forma parte de esta discusión. ¿cómo observan esas discusiones? La discusión sobre los radares y los excesos de velocidad y la discusión sobre la tolerancia cero al alcohol, que son, digamos, por lo menos los dos puntos principales que aparecen en la agenda pública cuando se discute esto. Yo creo que ahí es muy importante lo que dijiste de a veces una diferencia de mismo de edad. Yo, por ejemplo, con mi edad, yo nací con, nací, bueno, crecí con que no se pueda fumar en interiores. Si a mí me preguntás si me hace falta fumar en interiores, y no, nací en un mundo donde no se fuman interiores. De misma forma con el alcohol cero. Aprendiste a manejar o aprendieron a manejar con la tolerancia cero ya instalada. Exactamente. Y lo mismo se da en muchos otros discursos. Obviamente, y siempre está, todo el mundo comenta en, bueno, qué tan bueno es el uruguayo manejando, qué se enseña, qué se deja de enseñar. La realidad es que sí, siempre, según avanza el tiempo, van avanzando esas cosas, como puede ser la tolerancia cero al alcohol. Sí, es como, a ver, con el tema de los excesos de velocidad y eso, es como decir, miren, tenemos un problema que es gravísimo como sociedad, que le estamos dando muy poca bola por hablar mal y arrancamos a hablar de un tema que es, a ver, con el tema multas, ¿se usa como forma de recaudación? Claramente se usa como forma de recaudación. Hay límites de velocidad y capaz que son muy bajos y capaz que sí, pero es como que estamos hablando de algo que es tan poco relevante, digamos, en el mundo de lo que es la seguridad y los problemas que tenemos que en definitiva lo que hacen es perder el foco en definitiva de lo que es importante. Además, siempre la pregunta es, bueno, pongo más o menos radares. Eso, en el efecto directo, si sacamos todos los radares que están ahora con drama, ¿van a bajar, van a subir? Seguramente sea poco el cambio. Ustedes comentaban que le presentaron este proyecto al diputado Felipe Schipani. ¿tienen ideas si esto ya está circulando en el Parlamento? ¿Se está hablando de este asunto? Bueno, nosotros lo que hablamos, lamentablemente justo nos cayó la rendición, o sea, cae la rendición de cuentas ahora. Entonces, bueno, a nivel de legisladores, siendo sinceros, obviamente el tema está ahí. Estuvo Manini hace poco hablando de ese tema y, ¿cómo se dice? Y bueno, entonces, el 31 de agosto la intención es presentarlo a la Comisión de Transportes formalmente. Pero, nosotros, lo que hemos hablado es con actores vinculados a este tema, ACAU, bueno, LatinNCAP, ANCOSED, otras asociaciones vinculadas a este tema, la Fundación Concho Rodríguez está de acuerdo con este tema. Entonces, como tenemos, o sea, como del lado de los que están a favor, tenemos mucho apoyo y del lado de los que eventualmente podrían tener alguna diferencia, nosotros tratamos en la redacción del proyecto de ley de atender las cuestiones que ellos nos plantean que nos parecían muy razonables, creemos que no vamos a tener oposición, digamos, del lado de la sociedad, digamos, y tampoco este tema es un tema muy político partidario, creo que es un tema que en realidad atraviesa toda la sociedad. O sea, hoy es el Partido Colorado, pero podría haber sido el Partido Nacional, el Frente Amplio, Cabello Abierto, es un tema que en definitiva nos preocupa a todos como ciudadanos y bueno, por eso nosotros como jóvenes lo estamos presentando, cualquier otro joven de otro partido político lo podría haber presentado también. Quiero hablar un poco de eso, salgo del tema de tránsito, no sé si agotar las preguntas. No es tan común ver, o por lo menos no se me viene ningún ejemplo a la cabeza, iniciativas, proyectos de ley que terminan teniendo un trámite parlamentario a partir de iniciativas que vengan de las juventudes, de los partidos. ¿Cómo se procesa eso en ustedes? ¿En qué están en ese nivel de la actividad política partidaria desde la juventud del Partido Colorado? No, principalmente yo diría que, o sea, a la hora de, creo que fue algo muy importante mismo el tema de iniciativa, porque fue algo que desde que lo comentamos hasta que lo presentamos fue, sí, tienen apoyo, pueden, está buena la idea, pueden hacerlo y nosotros nos fuimos desenvolviendo por nuestra parte con tipo nuestro propio incentivo a querer terminar haciéndolo y todo y después nos dimos cuenta que cuando mostramos interés y cuando teníamos bastante escrito y cuando quisimos tener reuniones con gente, ya sea gente de Latincap y eso, la propia como política, o sea, dentro de, con los diputados que hablábamos y eso, nos abrieron puertas a, bueno, poder tener más contactos, a poder terminar, bueno, presentándolo mismamente. Sí, siendo jóvenes como lo primero que a uno le pasa y eso es importante tener la humildad de decirlo es, nosotros en este proyecto de ley aprendimos, o sea, desde marzo acá aprendí un montón y conocí un montón de, conocimos un montón de gente muy informada sobre este tema que realmente hace años que está trabajando en el tema de la seguridad vial y nadie le da corte, digamos, y bueno, y así pasa con otros temas, digo, salud mental, por ejemplo, nos rasgamos las vestiduras una vez cada tanto que también pasa una cosa horrible que uno dice, uy, qué horrible, no sé qué, sale pauta publicitaria de no sé qué, de la salud mental, el número de teléfono, después nos olvidamos de vuelta. Tenemos una ley de salud mental que hace años que se legisló y se sigue posponiendo una y otra vez entonces, nada, a ver, yo creo que los jóvenes cuando tenemos una iniciativa, cuando tenemos una inquietud, nos ponemos a informar sobre el tema porque claramente no sabemos porque nos falta experiencia y vida, podemos, en definitiva, eventualmente poder llegar a presentar, a concretar en un proyecto de ley tangible este tipo de problemáticas o cuestiones que a nosotros nos preocupan. Decíamos al principio, ustedes crecieron en un mundo con tolerancia cero al alcohol o aprendieron a manejar en un mundo con tolerancia cero al alcohol, nosotros en un mundo donde se topaba y se manejaba, en un mundo donde, o en un Uruguay donde no se podía fumar adentro, nosotros tenemos los recuerdos de esos lugares, ustedes crecieron en un mundo en el Partido Colorado, es un partido que está disminuido electoralmente, nosotros crecimos con el Partido Colorado siendo el principal partido en definitiva, el partido que siempre ganaba las elecciones, salvo algunas excepciones, ¿cómo lo ven al Partido Colorado en definitiva al momento que atraviesa? Es como una cuestión... Estoy apurando, capaz, lo estoy apurando un poco. No, no, creo que es una cuestión, al Partido Colorado hace tiempo es como que le cuesta, digamos, renovarse, es como que encuentra un líder y el líder se va, encuentra otro líder y el líder se va. Yo lo que creo es que hoy en día hay un grupo de jóvenes que es bastante más extenso que nosotros y de otros sectores también que están justamente trabajando y presentando iniciativas y como que de ese lado creo que hay como mucho, o sea, hay mucho terreno fértil, digamos, en ese sentido, pero aparte a nivel, bueno, de lo que sean eventualmente candidaturas, tenemos quizás dos de las figuras más sonadas, actualmente están inhibidas a ser política partidaria. Hablando de Méndez y de Robert Silva, me imagino. Exacto, hay otros candidatos también, quizás es el partido que tiene menos definido el tema de candidaturas, posiblemente más hacia fines de año, quizás octubre, es cuando se defina formalmente eso. Muy bien, Federico de Bruno y Federico Luzardo, ambos integrantes de la juventud del Partido Colorado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, y feliz por suerte. Gracias. Gracias.